El Congreso de la República ha planteado una propuesta de ley que busca castigar de 6 a 12 años de cárcel para las personas que lucren con llevar de forma ilegal a guatemaltecos a Estados Unidos. El presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia, Oliverio García Rodas, explicó que la reforma que se plantea es a la ley de migración para tipificar la figura del tráfico de guatemaltecos al exterior en forma ilegal. Agregó que el planteamiento es dotar al Ministerio Público de Herramientas para involucrar a personal encubierto y escuchas telefónicas, además de reforzar a todos los organismos que investigan estos hechos para que por diversos mecanismos se logre capturar a los coyotes. El presidente de la República, Otto Pérez, dijo que esperan que el Congreso conozca esta iniciativa y la apruebe para perseguirlos. De acuerdo con Rodas, la normativa también pretende extinguir los bienes de los coyotes. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.